Hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos y todas nuevamente a su canal DienaTips. Y el día de hoy les traigo un video diferente, hoy voy a hacer mi primer video de DIY. Y les voy a enseñar a hacer un hermoso organizador de maquillaje, es súper fácil, es con cosas que ustedes hasta botan a la basura, entonces es para que reciclemos, para que cuidemos el ambiente y para que decoremos nuestra habitación con esta idea tan sencilla y tan fácil de hacer. Espero que les guste y vamos a comenzar con el video. Pero antes, lo mismo de siempre, te invito para que por favor te suscribas a mi canal ahí abajito en el botoncito rojo que dice suscribirse. Yo me encuentro muy feliz porque ya pasé los 500 suscriptores y los invito a todos para que me apoyen suscribiéndose al canal, compartiendo el video, para que podamos llegar a los mil suscriptores, o sea, me haría de verdad muy feliz. Entonces los invito a todos y todas para que se suscriban a este canal y puedan tener acceso gratis a todo el contenido que yo suba semanalmente. Y nada, espero que lo hagan y ahora sí vamos a comenzar con el video. Listo, entonces vamos a necesitar una botella de estas de que se usa dos litros o del tamaño de que tú quieres que te quede tu organizador. Yo quiero que me quede grandecito. Entonces voy a utilizar una botella de estas y vamos a utilizar una cinta decorativa del color y del motivo que tú quieras. Entonces lo primero que vamos a hacer es medir de qué tamaño queremos nuestro organizador y vamos a cortar por aquí, por donde queramos que quede. Listo, entonces para que estas punticas nos queden como más delicaditas vamos a coger la plancha caliente y vamos a pasar el frasquito así como para que se nos pongan las punticas del tarro como más bonitas. Entonces vamos a hacerlo así para que nos queden más bonitas las punticas del tarro. Listo, ahora vamos a coger nuestros tarritos y le vamos a poner la cinta acá para que quede como decoradito. Entonces vamos a coger la cinta y se la vamos a hacer como así. Se la vamos a poner alrededor, así y le vamos a hacer un moñito acá y lo vamos a pegar con silicona. Listo, entonces este que es el que me va a quedar arriba de la pirámide le hice el moñito más grande. Entonces ya que tenemos nuestros tres tarritos decorados con la cinta los vamos a empezar a pegar así que quede en forma de pirámide. Así y este por acá arriba ya nos va a quedar así. Entonces ya lo vamos a ver. Listo, entonces ya que pegamos estos dos vamos a coger el tercero y lo vamos a poner también como por acá. Vamos a coger nuestro pegante y lo vamos a echar por acá. Gracias. 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 Gracias.